Amén hermanos, se llegó el día de campaña, hoy es el día de la campaña Para los que no saben, nosotros hemos venido planeando una campaña hace tres semanas, casi un mes Y hoy se llegó el día, estamos bien contentos, muy contentos, perdón Para el día de campaña que vamos a tener hoy, así comienza mi día hoy Tal vez se cuesta encontrar paqueo hermano, porque muchas personas trabajan aquí Pero a ver si encontramos uno, aquí parece que hay uno Llegamos a nuestro trabajo hermano, está de madrugada pero bueno Así es verdad, Dios nos da la fuerza Hoy comenzamos el día, así comenzamos hoy Después de aquí pues tengo que ir a ver si me puedo ir a cortar el pelo Porque lo ando ya bien, un poco grande Por eso me ven con esta gorra, y también porque está frío verdad Vamos a ir a trabajar aquí algunas horas Siempre con el gozo del Señor Así que bendiciones, nos vemos en un ratito Amén, ya salí hermano del trabajo, todavía está oscuro Todavía está oscuro aquí En, en Nueva Carolina Este, no traje muchas horas hoy Solo estoy calentando el carro, porque está Fridísimo hermano Está tan frío que Que un día salía a A calentar el carro antes de irme para el trabajo Y las puertas del carro se habían pegado del frío Tiene que uno darle un buen jalón para abrir la puerta Y eso hermano, que no es Chicago Porque imagínense en Chicago Estaba, se está sintiendo como 50 bajo cero Terrible hermano Que dicen que La gente no puede salir afuera Sin taparse toda la cara Porque rápidamente Se les puede congelar Dicen uno ahí hasta los ojos O sea Hasta los ojos le pueden congelar Entonces Y aquí Voy para la casa A descansar un rato Y después Mientras se llega la tarde Para ya alistarse Para ir a la campaña Oh, también tengo que cortarme el pelo Porque ahorita lo ando Por eso tengo este gorro No solo es por el frío Sino porque No me he cortado el pelo No he tenido tiempo Pero ahorita Ahorita vamos a ir a A que pase el tiempo Un ratito Porque no abren ahí El barbero Hasta Perdón Hasta las 9 parece O sea que vamos a tener que esperar un ratito De en el cielo De la decisión De la decisión De la decisión De la decisión ¡A la ley! ¡Ris! ¡A la ley! ¡Ris! La ley ¡Ris! ¡A la ley! ¡Ris! ¡Ris! ¡Y borrále la cabeza! ¡Con que padre! ¡Con que padre! ¡Con que padre! ¡Con que padre! ¡Ris! ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria, santo, santo Jesús, si, Señor, 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 si, Señor Solo tengo adorado en ti, oye, tengo la vida, es la más joven que amor Estoy acá en ti, conmigo, desde que me crezco Solo tengo adorado en ti, oye, tengo la vida, es la más joven que amor Estoy acá en ti, conmigo, desde que me crezco Solo tengo adorado en ti, conmigo, desde que me crezco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!